La Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, publicó el pasado 3 de marzo el texto definitivo de la especificación EA 0055, elaborada con el objetivo de clasificar la figura del proveedor de servicios energéticos. El documento fue presentado oficialmente durante una jornada celebrada el 11 de marzo. La necesidad del desarrollo de este documento viene directamente del propio sector, al que AENOR ha ofrecido un marco de consenso reconocido para la elaboración de un documento que pretende servir de impulso a la contratación de los servicios energéticos. La publicación de la especificación AENOR se produce unos días después de la aprobación del Real Decreto 56-2016, que define y traslada al ordenamiento jurídico español la figura del proveedor de servicios energéticos. Esta normativa obliga a las grandes empresas a realizar auditorías energéticas periódicas y establece los requisitos para el ejercicio de esta actividad, caracterizada por una amplia diversidad. En esta diversidad de proveedores de servicios energéticos existente en España, y este motivo de estar todos buscando el consenso, es lo que nos ha llevado a una conclusión de hacer tres tipos de figuras, de figuras o de clasificaciones de proveedores, y dentro de cada uno de ellos también establecer por una clarificación del mercado una categorización en función de la experiencia que puedan acreditar. A partir de ahora, las empresas que así lo decidan podrán clasificarse en alguno de los tres tipos de proveedores de servicios energéticos establecidos en el estándar, así como en alguno de los tres niveles de categorización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!